y para terminar con los formularios vamos a meter un par de cositas en vista de diseño vamos a poner un web del alumno que va a ser de un campo que no hemos usado que es hipervínculo un hipervínculo es un enlace, entonces esto nos va a permitir poner un enlace a una página del alumno yo que soy profe de informática, no me interesa, me viene muy bien entonces lo añadí a la tabla, vamos a suponer que quiero tener una lista de las webs de los alumnos solo las webs, me hago una consulta en vista de diseño de los datos de los alumnos y pongo los apellidos, el nombre, lo voy a tener ordenado por curso y la web, lo voy a tener ordenado por curso, por apellido y por nombre bueno, pues esa es la consulta vamos a guardarla como consulta formulario webs por ejemplo y voy a crear formulario con el asistente sobre consulta formulario webs le doy a todo, le doy a siguiente, le doy a justificado justificado mismo y esto se va a llamar formulario webs formulario alumnos webs vale nada, si escribo aquí cualquier cosa la interpreta como una url vale de modo que, puedo ir metiendo ahí direcciones de modo que cuando yo le doy aquí me voy a la página ok es útil para dos tipos de campos si tengo webs o si tengo correos electrónicos si tuviera el correo electrónico del alumno sería mucho mejor poner poner que es una web vale poner una url de modo que la persona cuando le diera vamos a hacerlo bueno, no nos cuesta nada siempre hay que tener cuidado de cerrar los formularios porque si no, no te dejas ¿por qué tenía email? ¿no tenía email? ¿no? sí, email alumno en vez de texto sería mucho mejor ponerle hipervínculo vale no me deja espérate la voy a cerrar y la voy a abrir otra vez a ver email hipervínculo ahora de modo que la tabla alumno si alguno tiene el correo es un hipervínculo es un enlace igual que este si le doy se me abre el programa de correo y la otra cosa que quería enseñar hoy era que el formulario este mismo que hemos hecho este de las webs este mismo tampoco nos vamos a ir más lejos perdón esto es la consulta ya lo he dicho varias veces que las cosas tienen que estar bonitas nos guste más o menos nos gustan las cosas bonitas si nos gustan las cosas bonitas nosotros tenemos que hacerlas bonitas entonces voy a poner estos tres campos dentro de un rectángulo de colorines vale como hago clic aquí tengo rectángulo hago un rectángulo pulso y arrastro y en principio se queda el rectángulo vale queda muy mal ahora queda un poquito mejor pero me gustan los colorines entonces voy a hacer clic en el rectángulo me ven aquí a formato relleno de forma ping alá al rellenarlo me ha tapado la de atrás botón derecho ubicación enviar al fondo queda más bonito o no queda más bonito queda más bonito o no queda más bonito pues si queda más bonito aquí pues hace las cosas bonitas y se puede bueno y más cosas que yo quiero que investigueis porque aquí tenéis cosas para hacer efecto especial bajo relieve a ver sombreado a ver sombreado como es la sombrita no es lo mismo vale entonces cuanto más bonito quede mejor ok ok